X más A igual a B. Esto es una ecuación. La única propiedad que siguen todas las ecuaciones del mundo es la siguiente. Esto también es una ecuación. Si yo a uno de los dos le pongo un gorro, para que los dos sigan siendo iguales, ¿qué tengo que hacer? Pues lo mismo hago con las ecuaciones. Mi objetivo es dejar la X sola, así que lo que hago en los dos miembros es restar B. Perdón, restar A. ¿Por qué? Porque si resto A menos A me queda 0. Y X más 0 es X, así que me queda que X es igual a B menos A. Ejemplo, X más 3 igual a 4. X igual a 4 menos 3. X igual a 1. La compruebo. 1 más 3, 4. Está bien. X menos 2 igual a 4. X igual a... ¿Qué quedaría? Hoy, por favor. Que me diga qué queda. No. ¿Qué pongo aquí? ¿Qué pongo aquí? ¿Qué estoy pensando? Estoy mirando. X más 3 igual a 8. X igual a... ¿A 5? No. ¿Qué pongo aquí? ¿X? No. ¿Qué pongo aquí? ¿Qué calcula la tigra 5? ¿Cómo? ¿8 menos 3? No. Quiero que me digas por qué pongo 8 menos 3. ¿Por qué es? Porque lo que está sumando se va a sentar. No es eso. No es eso. Es esto. Se resta el mismo número los dos miembros. Aquí se suma y se resta y queda cero. Y aquí no. Y ya está. No es que lo que está sumando se pasa restando. No es eso. Usted se lo quiere aprender así, pero no es así. Segunda regla de transposición. X menos A igual a B. No. No. ¿Qué tengo que hacer en los dos miembros para dejar la X sola? Sumo A en los dos miembros. Menos A más A es cero. Y queda que X es igual a B más A. Ejemplo. X menos 3 igual a 5. ¿Qué escribo? ¿X igual a qué? X igual a... ¿A qué no me la ecuación? X igual a 5 menos 3. 5 más 3. No, no se ha equivocado. Simplemente ha respondido lo primero que le ha salido. Tiene que mirar aquí y aquí. Y no ha mirado. Usted ha entendido que un menos A aquí se pone aquí igual. Y me acaba de decir que... ¿Cómo me ha dicho la regla esa estúpida que le enseñan? ¿Y por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no lo ha hecho? Si esto está restando, ¿no? ¿Por qué no lo pasa sumando? ¿Perdone? Que se ha equivocado. Curioso. X menos 2 igual a 6. ¿Me dice lo que tengo que poner, por favor? Por tanto, X es igual a... ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.